Amigos y sigue la contienda entre Venezuela y Estados Unidos en la final por equipo de espada masculino del campeonato panamericano de esgrima que se desarrolla en Colombia y nos enlazamos desde ya con TVS Así que nos vamos al noveno y último combate a cerrar Silvio Fernández el campeón panamericano de Cartagena 2013 que se quiere llevar el doblete, oro en individual, oro por equipos 3 minutos o el que llegue a 45 toques en este último combate se enfrentará al número 1 de Estados Unidos, Sauron Thompson Combate difícil pero toda Venezuela apoyando a Silvio Fernández y al equipo nacional en este combate final por la medalla de oro de la espada a defender esos 3 puntos Silvio Fernández con esa gran defensa y su esgrima francesa para dominar a este gigante de Estados Unidos que mide 1.91 ¡Vamos Silvio! Preparando Silvio hace un envite para llamar al tirador de Estados Unidos y cuando el estadounidense ataca de inmediato viene la réplica del venezolano para el punto 36 diferencia de 4 puntos favorable Venezuela 36 por 32 por la medalla de oro en la espada por equipo Silvio Fernández cierra por el equipo criollo se anoten otro más para Silvio y Venezuela de nuevo la defensa de Silvio primero marchando para buscar el arma del tirador de Estados Unidos y luego rompiendo y con una gran defensa consigue quitarse el arma y meter el punto 37 y ahora con un pase consiguiendo ese ligamento y luego buscando la línea externa del estadounidense consigue el punto 38 Silvio Fernández quedan dos minutos para que termine el combate adelante Venezuela 38 por 32 con Silvio Fernández en el último combate ahí está otro toque para Silvio Fernández de Venezuela estamos más cerca del oro queda desprotegido el estadounidense y cada vez que ataca Silvio Fernández defiende bien su línea alta interna Silvio Fernández y de inmediato contraataca al venezolano para conseguir tres puntos consecutivos y de nuevo toque directo de Silvio Fernández punto 40 cada vez más cerca Venezuela de la medalla de oro en este campeonato panamericano está dando una cátedra Silvio Fernández frente al mejor de los Estados Unidos 5 por 0 en este combate no ha podido tocarlo Soren Thompson primer toque del estadounidense ahora sí un pase del estadounidense por encima del brazo armado del venezolano para conseguirle el hombro y conseguir esa tocada la número 33 para Estados Unidos y Venezuela cada vez más cerca de esta medalla de oro ya la acaricia el equipo de Venezuela queda uno con 20 segundos el gol estadounidense 40 por 34 hay que mantener la ventaja muy bien Silvio manteniendo la distancia Silvio Fernández haciendo esa acción de esquiva y luego buscando arriba la línea interna del tirador de Estados Unidos punto 41 y esa va a ser la tónica nuevamente que gran defensa de Silvio Fernández tal cual en el combate final tocó el estadounidense transmite el sistema bolivariano de comunicación e información la televisora venezolana social TV es venezolana de televisión final de la espada por equipos poco Silvio Fernández que gran respuesta de Silvio Fernández defendiendo cuidando su línea interna y luego con ese batimiento se quita el arma del estadounidense para conseguir el toque número 43 para Venezuela defensa y ataque menos de un minuto para que acabe el combate arriba Venezuela con Silvio Fernández 43 por 35 bien Silvio toque directo punto 44 que rápido Silvio Fernández que rápido el venezolano para conseguir este toque falta uno para la medalla de oro a un toque de la victoria a Venezuela de reeditar el campeonato panamericano vamos Silvio Fernández el combate final por la medalla de oro de la final de espada por equipos Venezuela Estados Unidos de América y el toque de Silvio Fernández Venezuela campeón panamericano de espada por equipos doble de oro Silvio Fernández en individual y el equipo de Silvio Francisco Rubén Limardo y Kelvin Cañas medalla de oro campeón campeón panamericano venciendo a los Estados Unidos de América y ahí están los héroes de este país los héroes de la patria son atletas son campeones son campeones panamericanos Silvio Fernández Rubén Limardo Francisco Limardo y Kelvin Cañas ahí está la última acción del venezolano con este gran pase con este gran pase por arriba del arma del estadounidense para conseguir el punto 45 ahí vemos de nuevo la gran preparación de Silvio Fernández por arriba buscando la línea desprotegida del estadounidense y ahí está esta medalla es para mí esta medalla es para ustedes esta medalla es para Venezuela ahí está Silvio Fernández doble campeón de nuevo Silvio Fernández y el equipo de Venezuela en lo más alto del podio de un campeonato panamericano repite la medalla de oro conquistada por Venezuela el año pasado en Cancún que gran combate el final el noveno de Silvio Fernández superó 10 por 3 a Soren Thompson el número 1 de Estados Unidos quien había superado a Rubén Limardo en el segundo combate Francisco Limardo le pudo empatar a Thompson y finalmente la estrategia de Ruperto Gascon funcionó abrir con Silvio y cerrar con el campeón panamericano Silvio Fernández bueno de manera extraordinaria se impuso Venezuela ante los Estados Unidos en la final por equipo campeón culmina nuestro país en la por equipo en esta actuación que ha tenido donde vimos en acción a nuestro campeón olímpico Rubén Limardo al campeón panamericano Silvio Fernández a Francisco Limardo y Kelvin Cañas gracias por ver el video